Tu cumpleaños, Michel Ferreira, en mi mente llegaría 30 de Enero, este día, de algo tu imagen Pero que bien que le den, el jardín majestuoso Les parecía hermosa, y van a perder un agujero Tu eres vino de perfil, el jardín de las alturas Con tu belleza natura, la llegada a un bollegua Panandí, cuera, magma, oañoa, superbo turpe Cuera, cuera, ambiente torpe, y nacimiento loa Ángel, cuera, oañoa, instrumento del mundo A un bobu cada segundo, la canción de Dios feliz Y ande, ya no permití, y me voy por allá, ya y te A tu pase amor, va a hui, de lo vas a haber De momaite y aveí, el sol salgo y la campana Amo estrella temprana, de guía, de esa fe De huirú, de moaje, el jardín de las alturas De salud a boba, huirá mi corocire Amo estrella temprana, de guía, de lo vas a haber